Soy Fernando Argades de Yucatán, México y voy a hacer el 22.1. Chegamos la mancuerta. Es de 50 libras. Libras. Distancias. De la pared a la primera línea, 10 maquetines. ¿Se vea? Perfecto. De la pared hasta la segunda línea, 60, 59, 60, 61. Y de la pared hasta la caja, son dos, nueve pies. Caja de 24 pulgadas. 23, 24, 25. Y listo. No lo pausen, no lo pausen. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.